Hola y muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Insurgency y estamos en el modo de juego push o modo de juego asalto y vamos a atacar creo, vamos a cogernos la M4, no se si ponerme la holográfica no me gusta, solo tengo un punto, así que voy a poner esto y listo, vamos allá. Ahora, sin mirilla directamente, uy pues aquí mirilla me hubiese venido bien, que igual aquí sí que hay distancia, el caso es que vamos a intentar ir tomando puntos, sí, creo que debería haberme puesto por lo menos un punto rojo con un cierto aumento, porque es que aquí no veo un carajo, así que toca hacer de asalto, toca hacer de buen humo, sí señor, hostia, hazlo solo. ¡Túmbate! Tengo frag solamente Si eso era por mí, habéis fallado, desgraciados Aquí, 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 aquí Ese Ese es mío Ese es mío Estamos tomando alfa, así que voy corriendo para allá, para tomarlo rapidito Y tomamos alfa Vamos a tomar alfa Muy buena Bueno, pues ya se tienen que recular un poquito Aunque todavía nos podemos encontrar aquí algún razagado Sal tú, que a mí me da la risa, a mí me da vergüenza Sal tú, anda No he cogido suficiente cardilla Mi intención era deslizarme Aunque bueno, no, 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 voy a dejarlo así porque ahora sí se ha cortado un poquito más Yo no puedo pasar por aquí, ¿no? Así Pero no, no hay nada Vamos a hacer otro camino ¿What? Vamos a hacer B Por otro camino Dios mío, que laberinto Vale, esto parece tranquilo por ahora Uf Estoy con vosotros, eh, campeones Venga, yo os cubro, venga, dentro, dentro, dentro No sé si le he dado yo La verdad es que sin mirilla y con esa ráfaga Era difícil verlo Bueno, vamos allá Voy a subir a la silla Por si veo aquí a alguien Vale, vale Estamos llegando a B Ojito con esto y ojito con la espalda ¿Cómo va esto? ¿Va bien? La espalda parece cubierta, parece... ¿Tengo frag? Tengo... sí Vamos a tomar Bravo No sé si me he cargado con compañero del equipo Creo que no Creo que el que ha caído era enemigo Esa granada la quiero Me la pido para mí Dame la granada Dame la... ¿Dónde está? Aquí Ha echado una flash Pero he disparado Digo, este sí ha echado la flash Era para entrar Así que he disparado No te quejes más Leches Vamos a hacer sentir mal y todo Ojo, ojo, ojo Ojo Aquí vamos a poner el single porque hay mucha distancia Uf, uf Ostras, que flash Esta sí me la ha comido bien, eh Ahí ya ni disparo porque... Venga, vamos muy bien, eh Vamos muy bien en equipo Cubriéndonos sin mucha prisa Muy bien Quizá vamos muy rápido Pero yo es que estoy avanzando por mi equipo Vamos a poner automático que aquí ya... ¡Hostia! ¿Quién ha echado eso? Porque ha estado a punto de fastidiar, eh ¡Hostia! Sabía que venían por ahí Hasta que quería cubrir a mis compañeros que estaban bajo fuego Quería tirar la granada ahí Y me han cazado ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, en el caso es que vamos muy bien Porque nos quedan nueve oleadas todavía Y a ellos ya once Así que, excepto que aquí se pongan muy peleones Creo que se puede conseguir el objetivo No sé si ponerme... No, aquí estamos en terreno de corto alcance Así que yo creo que con esta mirilla todavía voy bien ¡Hostia! 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 ¿De dónde? Ok, chicos, estamos disparando a Charlie ¡Cuidado! Ok, lanzo Tío, ¿qué están disparando de ahí? ¿Tú ves? Joder, no tengo humo ¡Entro! 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 ¿Estaba por ahí o qué? ¡Hasta la charla! ¡Buen trabajo! ¡Hostia! ¡Perdón! Aquí no hay un sorry automático Hay que decirlo Le he dejado la espalda calentita Esa caja que es lo que tiene dentro Que ha parado todas las balas ¡Qué coraje! ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, venga 6 segundos para reparecer y apoyar al equipo Ellos han ventilado todas las oleadas que les quedaban Así que esto está... Bueno, no, no, miento Es que estamos ya en el último punto Vamos allá Si no me he perdido Creo que me he perdido Venga A este punto hay que destruirlo Lo que pasa es que ya voy demasiado a saco Vale, ya estamos aquí ¡Uf! ¡Adiós a la fraca! Creo que estaba en esa esquina, ¿verdad? Era en esa esquina, ¿no? Pues... Ha sido una partida muy buena Espero que hayáis disfrutado Y hasta la próxima